Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o el pato de perro También puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro Soy inmune a la muerte ¿No necesito... Bien, menezes, bonsoir Tendremos este soir visité, en Talersa Le zoo de Lima, où on trouvera Lama Lama, encore Lama La mañana Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda con solo una pierna Veo en la oscuridad sin usar una linterna Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef Tengo sexo 24-7 todo el mes Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día También sé cómo comunicarme por telepatía Por ti Cruzo la frontera sin visa Y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa Por ti Respiro antes de morirme Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme Sigo siendo el rey aunque no tenga reino Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino Sé pelear todas las artes marciales También sé cómo comunicarme con los animales Mientras más pasa el tiempo me veo más joven Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí Es el día de la noche Es el día de la noche Ores, ya saben, así Vamos a ir la visión Nos vemos a los altagascos Pero es grave Es como las y Es como las chicas Es como las chicas Quiero crecer ¿Crees que tú me sacas pronto de mí? Es yo Sí X X X X X X Gracias por ver el video Gracias por ver el video Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Para ti José Martín Para tus versos queridos Para ti Cuba Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero mirar Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Mi beso es un verde claro y de un carmín encendido Mi beso es un verde claro y de un carmín encendido Mi beso es un ciervo herido que busque en el monte amparo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guajira, Guajira Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira ¡Gracias! 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 que no es tan fácil de empezar sé que lo imposible se puede lograr que la tristeza algún día será y así será vale la pena una vez más Sentías que el alma vuela por cantar una vez más Saber que eso fuera, que de eso fuera Cantarse los vientos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón No vale más poder brillar que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se juega, querer que se juega Pintarse la cara, color esperanza 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!